¿Cómo estuvo el 2022 para Asiscar? La compañía cumplió 50 años, interrumpidos en asistencia al viajero. Y la parte buena de la pandemia, porque de última algo bueno nos dejó a nosotros como asistencia al viajero, fue que la gente tomó más conciencia de lo que significaba hacer un tour o viajar, teniendo una cobertura responsable, estando cubiertos y fundamentalmente pudiendo viajar tranquilos. Eso nos llevó a un llegar mucho más grande y la compañía el 2022 cerró con un récord histórico de ventas en los 50 años de compañía. Justamente por eso lo mencioné al principio, de que cumplimos 50 años y el 2022 fue el mejor año de la historia de la compañía en facturación, a nivel regional, entre todos los países. Esto nos vino muy bien. Nosotros como líderes tenemos la obligación de llevar al mercado a mejores ratios y nos llevó a crear productos nuevos, como fue el COVID Extra para subsanar el tema de COVID en los viajes, a llevar a productos de un millón de dólares o el Infinity que salió justamente el año pasado en el 2022. El Infinity fue un producto creado de 3 millones de dólares de cobertura, un producto con preexistencias incluidas, con un montón de bondades, que es que el pasajero realmente no tenga ninguna dificultad en destino. Entonces, en definitiva, lo que nosotros buscamos en este 2022 fue consolidar la operación de asistencia al viajero, marcar una tendencia en el mercado y por suerte al margen de esas operaciones, encima nos fue bien en facturación, creando un récord histórico en estos 50 años. Como nos acabas de mencionar, ustedes son líderes en el mercado. ¿Cuáles son esos factores diferenciales de ASISCAR que los convierten en líderes y los convierten en una alternativa única para el viajero? Claramente, yo digo que el corazón de una compañía, de una empresa de asistencias, es el departamento de asistencias, el que da el servicio. Entonces, tener centrales propias de emergencia las 24 horas, los 365 días del año, en varios países del mundo. Tenemos una justamente en Colombia, central regional, ahí en Miami, ahí en Buenos Aires, ahí en Madrid, etc., sudeste asiático. Tenerlas operando 24 horas a disposición de los clientes y hacerlo in-house nos permite tener un contacto con el pasajero realmente muy cercano, poder hacer un seguimiento de los casos, ya sea por llamada telefónica, por WhatsApp, ya sea que entre por la web, que entre por chat. Hay un montón de situaciones que el pasajero hoy tiene a disposición desde la parte tecnológica para poder asistir. Y creo que una de las fortalezas más importantes de la compañía es poder hacerlo en casa, no tercializando ese servicio y pudiendo solucionar rápidamente esa asistencia o esa necesidad que el pasajero tiene en viaje. Ese es uno de los factores importantes. El segundo, la fortaleza de la compañía. La compañía pertenece al Holding Star. Nuestra base está en New York, en Estados Unidos. Y la verdad que, digamos, el porte de la compañía en general nos permite realizar acciones en un montón de países de marketing, de conocimiento, donde el pasajero llega a conocer a la perfección que incluya estos productos. Repatriaciones sanitarias. Siempre decimos lo mismo casos especiales como preexistencias atendidas en el extranjero o otro tipo de factor que pueden ser odontologías o simplemente turnos médicos por consultas. Esas cosas hacen que la compañía se haya desarrollado en estos 50 años y sea cada vez más eficiente a la hora de dar servicio con precisión y con rapidez en los centros médicos indicados para que el pasajero diga, bueno, la verdad tuvo un inconveniente y me lo solucionaron de primera. Las personas que tenemos la oportunidad de visitar el stand de Asiscar aquí en Anato, vemos que ustedes destacan mucho el patrocinio deportivo con algunos clubes en Sudamérica. ¿Cuál es la estrategia y la visión que tiene Asiscar con este tipo de alianzas con equipos deportivos? Bueno, en realidad, la marca se desarrolla hace muchos años. El tema de llegar al deportivo, más que nada está basado en Latinoamérica. Latinoamérica respira deporte. Uno de los deportes más populares es el fútbol y hemos apostado a que los principales equipos de los países tengan algún tipo de sponsorización, incluso en los estadios de fútbol, en las pantallas o en la televisión, en los partidos televisados, el cliente pueda percibir la marca y cuando vaya a su agente de viaje o lo compre por algún otro canal que puede ser corporativo o puede ser un canal de telemarketing, por donde lo compre, relacione rápidamente la marca y entienda que es el producto que tiene que adquirir. Por eso nos volcamos a un sector tan masivo como es el deporte, entre ellos el fútbol, digo, porque también apostamos a otros deportes. Hacemos sponsorizaciones en golf, en rugby, en tenis, en gran slam. O sea, hay mucha apuesta al deporte, pero fundamentalmente al fútbol porque es el más masivo y el más consumido por los latinoamericanos. Por eso en este stand le pusimos una fuerza especial a esa rama. Tocase un punto muy importante que es adquirir el seguro. Quizás muchas personas no lo adquieren porque no saben cómo o porque se les dificultó un poco el proceso. ¿Dónde la gente puede comprar la cobertura de asis cargos? ¿Dónde se puede acercar? ¿Y cómo pueden hacerlo para que viajen totalmente tranquilos? Bueno, de comienzo digo, la cobertura se puede adquirir incluso hasta el minuto antes de subirte al avión. Lo podés hacer sin problemas. Nosotros siempre decimos que la cobertura comprada de manera previa a tu viaje es más importante porque también la podés adquirir estando en el extranjero, pero ya ese producto tiene una carencia de 72 horas. O sea, si vos la adquirís estando en viaje ya fuera de tu país tenés una carencia de 72 horas para poder tomar uso del servicio si te olvidaste de comprarlo. Ahora, adquiriéndolo antes, desde el momento que vos pisás el avión tenés cobertura. Entonces, ¿dónde lo puede adquirir? En los canales tradicionales, agencias de viajes, que es nuestro canal madre, operador. Lo puede adquirir en canales corporativos, por la web, en venta directa, incluso en el mismo aeropuerto usted tiene un stand de Asiscar donde puede adquirir los servicios. Todos esos canales son válidos y la verdad que la importancia de llevar un servicio de esta naturaleza evita muchos dolores de cabeza. Nosotros, comúnmente el ser humano piensa que nunca le va a pasar nada y hay cosas que son lamentablemente inesperadas que pueden suceder en el extranjero y que uno no tenga contemplado y los costos en el extranjero son muy caros. Ni hablar de Europa y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, donde el pasajero colombiano viaja mucho, realmente es muy consumista de ese destino y usted se encuentra con un inconveniente en el exterior por no prever una póliza que tiene un costo realmente mínimo a comparación del importe del viaje que usted va a realizar. Y para terminar, para que la gente quiera conocer más de ustedes, dónde los puede visitar, cuáles son sus redes sociales, e invitarlos a que conozcan el producto y lo adquieran para que viajen por toda tranquilidad a su destino final. Obviamente la página web www.assiscar.com Tenemos las redes sociales que todo el mundo maneja, LinkedIn, Facebook, en cualquiera de las redes sociales, Twitter, en cualquiera, usted encuentra información de Asiscar, lo va a conducir a la página y a encontrar todos los productos, porque hay productos acotados a cada necesidad, donde si usted va por deporte, adquiere un producto determinado, si usted va por un matrimonio, tiene un producto determinado, si usted va por un vacacional, tiene un producto determinado. Están todas las necesidades cubiertas en nuestras páginas para que el pasajero viaje realmente protegido y con el producto indicado. A la orden, un gusto, y siempre decimos a la gente, viajen protegidos. Es muy importante que piensen en disfrutar el viaje y que no se encuentren con ninguna anomalía en el extranjero. Le agradecemos nosotros a ustedes por esta entrevista y quedamos entera a disposición. Gracias. Muchas gracias.